Los ojos de un perro son un reflejo de su estado emocional. Cuando un perro chihuahua se siente abandonado o ignorado por su dueño, sus ojos pueden perder su brillo característico. Puede haber una expresión de tristeza y soledad en su mirada, indicando que su corazón está roto o sufre en silencio. El afecto y la interacción regular son fundamentales para mantener el corazón de tu perro chihuahua lleno de felicidad. Los chihuahuas necesitan tiempo de calidad con su dueño, caricias, juegos y paseos divertidos. Estas muestras de amor y atención fortalecen el vínculo emocional y evitan que su corazón se quiebre. Los perros chihuahuas tienen necesidades específicas, tanto físicas como emocionales. Ignorar estas necesidades puede dañar profundamente su corazón. Es importante comprender sus preferencias, proporcionarles una alimentación adecuada, mantener su salud en buen estado y brindarles un ambiente seguro y estimulante. Ser dueño de un perro chihuahua conlleva una gran responsabilidad. Cuando decidimos tener una mascota, debemos comprometernos a cuidarla y amarla de manera adecuada. Romper el corazón de un chihuahua al descuidar su bienestar emocional, no solo causa dolores al animal, sino que también refleja una falta de responsabilidad por parte del dueño. Síganos para más información.